Será este jueves que el presidente Otto Pérez Molina viaje a Costa Rica, esto para reunirse con su homóloga Laura Chinchilla, con quien va a discutir temas relacionados con la seguridad. Según el presidente de la República, Otto Pérez Molina, tres son los temas en agenda para discutir con su homóloga de Costa Rica, Laura Chinchilla, durante la reunión privada que se tiene programada para el próximo jueves 13 de septiembre. El primero de ellos es conversar sobre las políticas del combate al narcotráfico, como segundo las formas de cómo mejorar la comunicación de inteligencia para la seguridad, tanto en Guatemala como en Costa Rica, además del intercambio comercial entre ambas naciones. El arribo del gobernante guatemalteco a Costa Rica está previsto para las 11 de la mañana. Posterior a su encuentro con la mandataria Chinchilla, se reunirá con miembros del equipo de trabajo del gobierno de aquel país. Luego de las reuniones, se ha programado un almuerzo ofrecido por las autoridades locales. El mandatario concluyó que por la tarde se brindará conferencia a los medios de comunicación para dar detalles de los temas agendados y discutidos durante la jornada. Lucy Archila, Azteca Noticias.